Martes 14 de febrero, estas son las noticias principales. Estudiantes de la Universidad de Michigan huían horrorizados de las balas de un pistolero que mató a tres compañeros en su campus. Dejó a otros cinco malheridos, rompieron ventanas, bloquearon puertas, se escondieron mientras la policía buscaba al asesino. El canciller mexicano Marcelo Ebrard respondió a la ex embajadora Marta Bárcena que ella le tiene rencor obsesivo. No, Bárcena lo acusó de aceptar que solicitantes de asilo en Estados Unidos esperen respuesta en México. Terapeutas de cuatro patas pasaron el día del amor y la amistad brindando cariño y alegría a niños enfermos en California. Están entrenados especialmente para esa tarea tan noble. Comienza la edición nocturna. Este es Noticiero Univision, edición nocturna con León Krause y Mike Interiano. Muy buenas noches, comenzamos con el duelo en Michigan por la muerte de tres estudiantes de la Universidad Estatal a manos de un pistolero solitario que se suicidó. Este nuevo luto con armas coincide con el quinto aniversario de la matanza de 17 personas en una escuela en Parkland, en Florida, causada también por un solo asesino, Leo. Así es, videos y testimonios son la crónica del horror que vivieron los universitarios que corrían escapando de las balas, rompieron ventanas para esconderse en los...